Con presencia del ministro Esteban Valenzuela, la triple comisión que define la ley de riego recibió a 6 nuevos expositores entre autoridades, ex referentes, actores privados y de la sociedad civil. Se espera que tras escuchar a los dos últimos invitados, se comiencen a votar las indicaciones. Remitida a la comisión de seguridad, quedó la ley Sallén sobre aplicación de sentencias a embarazadas y madres de hijos menores. Recordemos que se rebajó la edad de menores en custodia de 3 a 2 años y se zanjaron temas como la aplicación de penas sustitutivas y la expulsión de extranjeras cuando corresponda. El Banco Central entregó su informe de estabilidad financiera al segundo trimestre de 2022 advirtiendo que el panorama internacional es un riesgo, mientras que la salida de flujos se ha moderado, pero persiste la observación sobre los hogares de menores ingresos y sectores puntuales. Actores públicos y privados participaron de una sesión dedicada a analizar el escenario de cara a la temporada alta de incendios forestales 2022-2023. La definición de prioridades y las referencias internacionales ante estas emergencias fueron parte de la convocatoria presencial y telemática. Esta y otras informaciones en redes sociales senado.cl y nuestra programación.